Los invito para este miércoles a partir de las 10 de la mañana estaremos viviendo un programa especialísimo a modo de telemaratón, tratando de poner lo máximo por Máximo Fernández, el niño de dos años, oriundo de Palmitas, que en los próximos días estará viajando rumbo a San Pablo, Brasil. Allí se tendrá que intervenir quirúrgicamente de un tumor intramedular. Máximo viajará con sus papis, trataremos de que la familia nos esté acompañando el día miércoles aquí en nuestro canal con esa programación especial que estaremos compartiendo con todos ustedes. Por eso, desde ya los invitamos a que colaboren de una u otra forma. Siempre es importante ese granito de arena que pueda venir de cada uno de ustedes. Por eso intentamos tocarles el corazón y hacer juntos esta gran campaña solidaria por Máximo Fernández. Tendremos una cobertura especial desde las 10 de la mañana con varias instituciones que van a estar respaldando la programación especial de CB10. Estaremos recorriendo distintos puntos de la ciudad buscando el aporte de nuestra comunidad. de cada uno de ustedes que forman parte de esta gran teleaudiencia con la que cuenta nuestro canal. Por eso, el miércoles, desde las 10 de la mañana, los esperamos aquí con entretenimientos, por supuesto con remates. Y tenemos para rematar, ya lo podemos confirmar, camisetas de Peñarol y de Nacional firmadas por ídolos. Así que, a través de las líneas telefónicas de nuestro canal, ustedes se podrán comunicar o venir directamente hasta los estudios de CB10. Los esperamos miércoles a las 10 de la mañana.